Fui a Bolivia por 21 días y terminé en Bolivia con 5 y medio en Bolivia, o sea, porque como bien se dijo por las autoridades cubanas, no era a buscar los restos del Che, era a buscar los restos de los integrantes de la guerrilla del Che, y eran 36 integrantes, por tanto, el objetivo de mi trabajo y del equipo que después se conformó allá en Bolivia era para buscar los 36 y así fue que nosotros trabajamos, nos metimos 5 años y medio y encontramos a 31, no encontramos los 5 restantes, primero, porque habían 2 que cayeron al río, uno al Ñancahuazo y otro al río Grande, y nunca aparecieron, o sea, el río se los llevó, deben haber estado debajo del río y nunca aparecieron, lo buscamos en los 2 ríos, hasta 60 kilómetros a lo largo del río, a punto de partir del lugar donde cayeron, y nunca aparecieron hubo otro, hubo otro que lanzaron desde un helicóptero, estuvimos un mes metidos en la montaña, buscándolo ahí otro, que es el rubio, que está enterrado cerca de Ñancahuazo, o sea, que fue el combate del 10 de abril del 67, y ahí está, y ahí estuvimos hemos estado en 3 ocasiones haciendo intensa busca en el lugar, no lo hemos logrado encontrar, y hubo otro que lo enterraron en un campo de tiro en el 67, que era una finca, que la convirtieron en un campo de tiro en aquel periodo de la guerra, o sea, de la lucha de la guerrilla, pero, que hoy es un pueblo, o sea, hoy es un cacerío, entonces, ¿dónde están enterrados? Pues están enterrados abajo de una casa, pues están enterrados abajo del parque del pueblo, o sea, están enterrados en un lugar, o sea, acá son los 5 que nosotros no hemos podido encontrar, pero nos encontramos 31 de 36 en un área de búsqueda de unos 300 kilómetros de diámetro, o sea, con un área extensa, compleja, cervática, ahí, bueno, fue complicado, estando ahí en la selva, en uno de los momentos de la búsqueda, me picó una garrapata, y esa garrapata que me picó, me transmitió una enfermedad que se llama una burreliosis, que es una enfermedad por riqueza, terminé aquí en el Instituto de Medicina Tropical ingresado, pero sin haberme casi recuperado, tuve que ir para allá, porque había la posibilidad de un hallazgo, y me tuvo que reincorporar, después también tuve hepatitis, otro de los compañeros nuestros tuvo una fascia hepática, o sea, estuvimos ahí, hicimos los procesos de búsqueda, logramos encontrar, y sobre todo, lo más importante, que todo lo que se logró fue, porque cuando tú quieres hacer un trabajo, y eso es lo importante que tiene hoy, recuperar los barrios, y la relación con los barrios, es que te tienes que meter en el barrio, para que tú logres, de verdad, que la labor tenga impacto, y yo creo que el éxito de la búsqueda tuvo, en que nosotros lo hicimos desde adentro, o sea, nos vinculamos a las comunidades, vivíamos allá en las comunidades, tuvimos relaciones con la gente, y así fue que logramos que las personas que sabían, nos dijeran, porque llegaba un momento, la gente decía, oye, es verdad que esta gente son dedicados, son consagrados, hay que ayudarlos, porque verdaderamente le están haciendo un esfuerzo, porque era, nos veían ahí, mañana, tarde, noche, sábado, domingo, lunes, había fiestas, las carnevales, vayan grandes, y dicen, doctor, usted no va a atar los canales, no, nos votamos bien en la búsqueda. Un médico leíste, no puede faltar la honestidad, lo que es, es, y gústele a quien le guste, y pesele a quien le pese. Nadie, o sea, esto es para impartir justicia, y la justicia tú tienen que hacerla como corresponde, y lo que corresponde decir, hay que decirlo. Yo cuando voy a hacer un peritaje, a mí no me importa a quien beneficia o a quien perjudica, es lo que toca. Nosotros tenemos un concepto, una cosa es medicina, médico legal, y otra cosa es médico legista. Médicos legales, todos aquellos que están registrados legalmente en el registro profesional de la salud, y el médico legista es el que se especializa en el campo de la medicina legal. Entonces, cualquier médico tiene que tener los principios éticos, pero sería una doble violación que un médico legista no cumpla los principios éticos, porque si tú estás para impartir justicia, tú eres un perito que gracias a tu peritación es que se va a administrar justicia, tú más que nadie tienes que respetar los principios éticos, y además la ética que tiene la propia peritación, o sea, yo, por ejemplo, yo trabajo un caso, yo no tengo por qué decírselo a la gente, no tengo por qué divulgarlo, no tengo por hacer un comentario en una esquina, porque eso es un principio ético, incluso existe técnicamente lo que se denomina el secreto sumarial, o sea, si yo tengo acceso a un expediente judicial donde hay un proceso en el cual yo conozco los detalles de ese proceso, yo no tengo por qué divulgarlo, no tengo por qué decirlo en ningún lugar, yo no quiero decir que yo dé clase y yo haga mención a cosas, pero yo no estoy identificando quién es, ni estoy dando los datos, ni estoy diciendo, oye, no, esa es la mujer de fulano, no, yo puedo hablar de esto y aquello como lo hago en clase, porque si no, como enseño, yo puedo hablar de una violación y de las características de un hecho, un desgarro y una intoxicación, que se yo, pero yo no tengo que darle la identidad de nadie, incluso tú puedes usar imágenes y las imágenes no transmiten quién es, o sea, tú, por ejemplo, yo no he puesto hasta el día de hoy ninguna imagen vinculada con el supertanquero de Matanza, por un problema ético, yo no lo he puesto en ningún lugar, yo no he puesto, yo no he utilizado imágenes del supertanquero Matanza, a lo mejor dentro de cinco años lo hago, porque yo me demoré años para poner imágenes de la búsqueda de los restos de la guerrilla de Che en Bolivia, me demoré años, pero después la puse y siempre que la he puesto no he dejado que nadie la copie, yo la pongo en una memoria, la recojo y por lo menos de mí nadie copia, a lo mejor le hacen una foto a la pantalla, pero de mi información yo no dejo que nadie la tome, porque yo no estoy para transmitirle el esqueleto de nadie, yo puedo hacerlo en un contexto científico o puedo hacerlo en un contexto para que la gente gane información, pero no para que la gente, porque hubo un momento en las redes, empezaron a salir todos, a ver, violaron una muchacha, apareció una muchacha muerta en Santa Clara y en la red aparecía toda la gente metida en el cañaveral con la muchacha muerta, que se fue jugando, y eso realmente es un irrespeto, a la privacidad de la vida de las personas, eso es una violación de la ética, eso es una violación de los principios morales de las personas. Bueno, yo pienso que desde que yo era estudiante en la secundaria básica, yo fui elegido monitor, y desde que yo fui monitor en secundaria básica en la década del 60, yo me di cuenta que yo estaba realizado en dar clases, por eso te contaba que la primera beca que yo iba a coger para venir para la Habana era para el pedagógico varona, después al final di la vuelta y terminé como si fuera graduado del pedagógico varona, porque terminé siendo profesor de medicina legal, o sea que al final la idea inicial se cumplió, lo que pasa que en lugar de ser profesor de matemática o física a una secundaria o un pre, terminé haciéndome médico y siendo profesor de la asignatura de medicina legal en la universidad, yo doy clase en la universidad de ciencias médicas, doy clase en la universidad de la facultad de derechos de la universidad de La Habana, y he dado clase en la universidad del ministerio del interior y de la fuerza más revolucionaria, o sea que yo he abarcado todo el campo de formación de médicos, juristas, policías, etc. Ahora, para mí es una realización personal, yo puedo estar súper agobiado, puedo estar, el momento en que yo logro un nivel de realización extraordinario es cuando yo entro en un aula y empiezo a dar clases, incluso a veces no doy clases pero doy una conferencia y yo tengo que controlarme porque yo me voy a pasar una hora, dos horas, tres horas, y si no me paran, yo no paro. Yo históricamente me gusta mucho la fotografía, hacer yo fotografía y ha sido parte de mi trabajo en Bolivia, yo fui el fotógrafo, el camarógrafo de toda la búsqueda de Bolivia, yo puedo hacer una exposición fotográfica de las miles de fotos que yo hice en Bolivia, y bueno, los videos ya no pueden ser porque ya son videos que son de VHS, que ya eso ni técnicamente puede existir, pero yo hice cientos de horas de videos en Bolivia, o sea, la fotografía y el video han formado parte de mi preparación, que es técnica porque forma parte de mi profesión, pero a mí me gusta, es un hobby para mí, fotografía y video. Lo que más me gusta es ver películas. Yo antes leía mucho, ahora leo menos, me gusta mucho ver películas, y por supuesto, las películas que más me gustan, por supuesto, ¿cuáles son? Policiaca. Yo, increíblemente, me paso todo el día, cuando estaba en medicina legal a tiempo completo, me pasaba todo el día trabajando crímenes, y después cuando me iba a sentar a ver, eran películas que tenían que ver con eso, toda la actividad policial, investigativa, los C.C.I., hombre, yo tenía todas las series de los C.C.I., y los amigos incluso de otros países me mandaban los casetes de C.C.I., o sea, los discos de C.C.I., yo tenía todas las colecciones de C.C.I., y yo las veía. Yo veía todas las, incluso cuando yo estaba en Bolivia, que yo venía de vacaciones a Cuba, o venía a hacer algún trabajo a Cuba, yo, mi esposa, que también es médico forense, me tenía los casetes de todos los casos que habían ocurrido en el periodo esto, yo me sentaba y me veía todos los asesinatos, todos los levantamientos, todas las cosas que habían pasado, y yo lo veía porque eso es la forma de tu aprender, ¿no? O sea, lo mí, para mí, a lo que más tiempo yo dedico, fuera de mi trabajo, yo normalmente me levanto a las 5 de la mañana y empiezo a trabajar y termino, ahora termino alrededor de las 9 de la noche. Antes, yo cuando era rector, podía terminar a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, a veces con el comandante jefe terminaba a las 3 de la mañana, pues bueno, ya esa etapa más dura pasó. Ahora, normalmente yo trabajo, me levanto a las 5 de la mañana y yo ya a las 8, 9 de la noche, yo termino. Y todo esto, eso, pero cuando llego a mi casa, ya yo aprendí a que llego a mi casa y no hago trabajo. Yo en mi casa no hago nada de trabajo y, claro, tengo que trabajar porque mi esposa es forense y hablamos de trabajo, pero yo llego a mi casa, yo no me llevo ningún trabajo para mi casa, yo el trabajo lo hago aquí, para eso yo vengo a las 5 de la mañana a las 6 para acá y lo hago aquí. Y en mi casa lo que hago, bueno, los propios médicos, una vez empecé a partirme los dientes, porque tenía un trismo por la noche, un bruxismo, perdón, y partía los dientes de la tensión que tenía, el estrés que tenía. Y entonces me dijeron, no, lo que tienes que hacer es cuando llegas a la casa, desconectas, no hable de trabajo, no busques trabajo, que se yo, y tienes que, aunque las novelas seas tontas, mira las novelas para que te desconectes. Y entonces yo lo que hago es eso, veo novelas, las que estén, yo veo las de la televisión, mi esposa no, mi esposa coge la novela y ya si están poniendo novelas, ella ve todos los capítulos, digo, pero para que tú lo veas si están poniéndolo todos los días, ella no lo dosifica, ella lo ve todo hasta que se termina. Yo veo la novela, yo siempre veo con filo, yo soy fan de con filo, yo siempre lo enciendo con filo, me gusta la pupila, yo veo con filo la pupila, son programas que no me pierdo, a otros con ese cuento es también de lo que yo veo, a mí me gustan las cosas cómicas, pero aquí hay pocas, pocas, eso, o sea, este, ¿cómo se llama? El de Pánfilo, que es el que más o menos es bastante aceptable, y a otros con ese cuento que es el que más o menos yo veo. Y lo que más hago es películas, yo pongo mis películas, a veces, yo he visto hasta siete películas un día, un fin de semana, yo he empezado por la mañana y he visto hasta siete películas, pero películas que me resultan de la, me gustan las películas históricas, pero las que más me gustan son las películas de acción, y películas que tengan que ver con la actividad policiaca, con la vida de la investigación criminal, los seriales de CCI, mentes criminales, estas cosas, ¿no?, que tienen que ver porque siempre aprendo algo, aunque eso mete muchas mentiras, ¿no?, pero uno sabe discriminar qué cosa es mentira y qué cosa es verdad. ¿Y entonces volverías a ser médico legal? Siempre, sí, yo, yo, fue una tarea, pero me di cuenta que la tarea estuvo bien orientada, si yo volviera a empezar a estudiar, volvería, y además, yo ahora estoy de directivo del Ministerio de Salud Pública, pero yo espero que antes que yo me muera, vuelva a ser otra vez médico legista, profesor de medicina legal a tiempo completo, porque ahora doy clases, de vez en cuando, una conferencia, pero no es como antes que yo tenía mi grupo clases, que le daba las clases, yo llegaba a dar clases, te dije que en la Facultad de Derecho, en Ciencias Médicas, y en la Academia de Minim, o sea, en tres lugares al mismo tiempo, pero hoy el tiempo no me alcanza para hacer eso, y yo lo que quisiera es volver a dar clases, a tener mi vida de profesor, tranquilo ahí, sin reuniones, sin visitas de control, sin planes de trabajo, sin supervisión, es dedicarte a la docencia, y trabajar casos, yo cuando estaba en medicina legal, incluso siendo el director, casos que había, yo iba para el lugar de Derecho, yo trabajaba, yo trabajé todos los hechos de Tarará, en la mayoría de los casos importantes, en el periodo que yo fui director, yo estuve en todo, en cualquiera de lo que ocurriese, en La Habana, e incluso en muchas partes en Cuba, yo estuve en el periodo que yo estuve a tiempo completo en medicina legal, yo me movía para todo el país, trabajé mucho tiempo, yo incluso pertenecía a un grupo de trabajo del Ministerio del Interior, que era el enfrentamiento a plagas y epidemias, que era toda la actividad enemiga contra el país, de penetrar enfermedades y cosas esas, yo pertenecía a ese grupo, y me movía, cada vez que aparecía un caso raro, un enfermo raro, y para allá íbamos nosotros a ver, si era una cosa natural, si era una cosa inducida, si era una enfermedad exótica que estaban tratando de introducir en el país, y ahí aprendí mucho, incluso en Cuba, y tuve que salir al exterior, hacer investigaciones en el exterior, de cubanos que habían muerto en circunstancias un poco confusas, para saber si era verdaderamente una muerte, porque se enfermó, o era que lo habían enfermado, o sea que tuve esa oportunidad. Gracias. 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 Gracias.